El tráfico de comida 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 Baitai, bailar pegado en Baitai, en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. Baitai, bailar pegado en Baitai, bailar pegado en Baitai. ¡Gracias! 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 ¿Están diciendo gracias a vos, Juan? Permiso, ¿eh? Si en cascados dicen ustedes, que no se lo baque todo. ¡No, no, no! Conquistados significa ser casados, ¿no, qué? ¡Gracias! 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 Yo era que no me da el cable porque si no se le alcanzaría a la señora porque habría que ver qué es lo que dice ella porque siempre tendría que escuchar las dos campanas Demasiado más estoy atada este cable Pero bueno, en otro momento a veces me pregunto, yo que se lo pregunto Así que su nombre era... Roberto Luis Cancarrillo Pero se empincha y canto al burro A mí me ha contado más nada, aunque la haya que abrir Yo me voy a quedar aquí para no volver a entender y no volver a morir A mí me dio min oben ¡ Grande la boca Siemen! ¡Mi chavito! ¡Eso es ros into Devil! ¡Mi chavito! ¡La filia, la filia! ¡Wijfe! ¡Bueno! Mi chavito Bueno, mándenme la pista para eso acá Hh, Sagliano! Hacete el rock! ¡Hacete el rock! ¿Qué le hacer? Papa Blue Grand opinions a Ronald El Timbre어 debut Papa Blue Grand opinions Con esos rec擊ados ¡Gracias! 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 Yo te doy toda mi vida hasta más quisiera ir Tú sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me vuelva Pero ves que al engañarme engañeras tú mismo unido Por tu altitud por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo me llene Tú así lo has querido Tú eres mi la tuya Cómo te ríes como juegas tú Por tu esperanza que yo pude suerte Por todo lo que yo en ti creí Por todo lo que yo en ti creí Aunque en ti creí Aunque en ti creí Aunque en ti creí Que te da ver como tu mujer Como tu mujer ¡Gracias! 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 Cien de conocernos Rebóname un beso y llévame contigo con su risa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos felicidad Y me preguntes y toma lo que escucho sin medida Que la venta de tu cuerpo no iría Y me preguntes y toma lo que escucho sin medida Y me preguntes y toma lo que escucho sin medida Y me pregunta un día por el sueño de la ciudad bailarán por el liderazgo de la pata después traerla por el liderazgo de la pata después pide para la pata por el que llevamos llenas de mi cuadernos eras de las cortinas si te llevas de tanto es solamente un día no te contaba nada cargar con tus parejas se te olvidó el aroma y en el momento risa se te olvidó llevarme su pedazo que me olvidó que me olvidó el sueño de la pata y en el momento risa que me olvidó el sueño de la pata y en el momento risa que me olvidó el sueño de la pata que me olvidó el sueño de la pata y en el momento risa se te olvidó el sueño de la pata se te olvidó el sueño de la pata que me olvidó el sueño de la pata muchas gracias bravo gracias era siempre nos vamos donde vamos nos vamos juntos con Betty Montera también con Daniel, Miriam, Jere, el sonidista bueno ahora voy a poner un poquito de ritmo y después seguimos en la rueda a ver quién quiere cantar ¿Sí? Gracias, Pato. Pato. firma, firma, firma que voy a traerla la complejera, a ver el fotógrafo para que hay que saque la maquina a ver a ver a ver joder joder ya y tu primo no se pasara tu primo ¿qué le acordó? bravo buenísimo ¡Vamos! 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 ¡Bravo, Delia! ¡Delia! ¡Delia! ¡Vamos! 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 ¡No podemos más! ¡Venga! ¡Ven! Entonces un temita más ¿eh? ¡Ven! 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 Este tema fue chico, Agustín Lara. ¿Los conocen? ¿A quién le hizo el México? Agustín Lara, un mexicano, le hizo una canción. ¿A quién? María Bonita, ¿a quién le hizo? A María Félix. ¿No miran la película mexicana? Ya volvemos. Y ya nos vemos más. Bueno, esta noche, María Che de Monterrey va a cantar a la mujer más hermosa. ¿Quién es? ¡Fuerte! ¿Quién es? ¡Lelia! ¡Lelia! Bueno, María Che, vamos. ¡Lelia! 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 ¿Qué dijo? ¡Lelia! 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 de la vida porque es presidente ojo como es que se está haciendo en la chula en este pecho de esta noche que se hicieran a nuestro padre como es ese uuuu como a mí no es peda se ve que no vio la vida muy bien yo soy el primo de de Carlos Rearte muy bien ¡Bravo! ¡Ya me vamos! ¿Eh? No, 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 no ¿Corto? ¿Corto? ¡Bravo! 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 Hacelo de vuelta 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 ¡Vamos! 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 ¡Y golpeé! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Gracias! 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 Y mi amor me influyó, y la colcha me sello de creer, y mi hijo me cortó en mi bonita, y mi amor me trajo a preguntar, y mi amor me ha hecho entregar, y mi amor me ha hecho que lo que soy entregar. Hoy la piso de reina de un padre y feliz Ahora vas a saber lo que estuvo ahí Que se ríe de ti, que se ríe de ti Y que se haga la pena con los dedos a ti Y que se ríe de ti, que se ríe de ti Ahora vas a saber lo que estuvo ahí Que se ríe de ti, que se ríe de ti Solo la cimada, como todo llorar Pero de ti cantar, de ti es tu cauta Y que se ríe de ti Solo la cimada que va a decir te de ti Solo la cimada, cuando se impide Donde se ríe de ti, que se ríe de ti Túồx con los dedos a ti, que se ríe de ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El cantante, este me lo llevamos a los shows ¡Gracias! 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 de camisa negra, a ver cómo se llama, lleva, ellos, Sebastián y Manuel, a ver, y el primero de los dos, Sebastián o Manuel, Manuel ya está, ve, no, 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 no